Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix. En esta ocasión les traigo cómo pueden desactivar Windows Defender, el antivirus de Windows 10. Para desactivar Windows Defender, vamos a escribir aquí en el cuadro de búsqueda seguridad. Le damos al icono de seguridad de Windows. Nos vamos a esta parte donde está este escudito que dice protección antivirus y amenazas. Nos bajamos un poco y le damos donde dice administrar la configuración. Nos salen varios botones en azul. Los vamos a desactivar todos. Windows nos va a preguntar si estamos de acuerdo en hacerlo. Le decimos que sí. Y listo, ya quedó desactivado Windows Defender. Si les gustó el video, por favor, darle like. También si pueden, suscríbanse al canal. Y si quieren agradecerme, visiten otros de mis videos. Hasta la vista.